Muy buenas tardes. Cambia el tiempo. Ahora sí, de hecho, las temperaturas esta próxima semana podrían estar incluso por debajo de lo que sería normal para la época del año y todo ello propiciado por el paso de una dana que ya hoy comenzamos a notar de forma evidente en áreas del noroeste peninsular. De hecho, se aprecia claramente en la imagen satelital. Fíjense cómo incluso está dejando lluvias en áreas de Galicia, el noroeste de la península y propiciando tormentas a lo largo de la tarde. De hecho, ya ha desplazado esa masa de aire cálido a áreas del este. Estamos notando un descenso muy importante de las temperaturas en la jornada de hoy y ese descenso seguirá pronunciándose conforme avance la jornada en prácticamente toda España, haciendo que las temperaturas ahora estén incluso por debajo de lo normal para la época del año. Para mañana seguimos aún con lluvias afectando a Galicia, noroeste incluso de Castilla y León, Asturias de forma puntual, Cantaria al final del día, pero por la tarde volverá a gestarse esa nubosidad convectiva que vuelve a descargar tormentas en la cordillera Cantábrica. Podrían ser puntualmente algo más intensas en los Pirineos, especialmente en Navarro, el Aragonés, en la Ibérica de Zaragoza, de Teruel, por la tarde también afectando al interior de Cuenca, de Albacete, interior de la Comunidad Valenciana, aún con algo de calima remanente que no descartamos en el Mediterráneo, en Baleares con sol, en cualquier caso, también sol en Canarias y ese viento arreciando por la tarde hacia el interior de la península, precaución especial en zonas elevadas y todo ello con esas temperaturas que siguen ya mucho más suavizadas en buena parte del país. No pasamos de los 30 grados en el interior, sin embargo, sí es cierto que aún el calor continúa notándose, no tan acusado, no tan acentuado, pero aún así sí que siguen bastante elevadas las temperaturas hacia el interior del tercio oeste peninsular, pero ya cerramos el...